¡Mes pedazos de cielo! ¡Bienvenidos de regreso al canal! El día de hoy estamos de regreso en Friday Night Pumpkin Porque han salido varios mods De Doors Así es que quería darle algunos de ellos Vamos a empezar con este que es De Doors, que creo que este ya salió hace Bastante tiempo, ya saben que los links Se los voy a dejar en la descripción por si los quieren Ir a jugar, ok Madre mía, este tiene Animación del juego justamente Vamos a la puerta 10 Apenas, y viene Me espanté un poquito Venía el buen Rush Ok Aquí en teoría es como si Suena un poquito como Among Us Ok Uy, el Rush Vale La carilla del Rush Que bonito está Bueno No, no No está bonita Me refiero a que está bien hecha Ahí estamos Tiene buena voz Todo se le mueven los dientillos Ya se puso todo oscuro ¿Por qué me miras así, Rush? Aquí en teoría ya nos agarró, ¿verdad? Ya nos cargó el Rush Y estaba viendo también los iconos Ya vieron la carilla del Rush Así toda Como que le estoy ganando Uy, Dios Se le puso más gruesa La voz Vale Uy, las dobles Las dobles No sé ustedes, pero sí Como que La musiquita me recuerda mucho Al mod de Mongos Venga ya Ok Última partecilla Uy Le ganamos al buen Rush Y se fue No sé dónde se fue, pero se fue Y luego aquí Este mismo mod Liene La semana de Ambush Que justamente En el último video Que subí de Doors Nos había salido este Y a mí no me había salido Para nada Vale Uy Se escucha un poco más tétrica Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ay, Dios mío Esa carota La carota del Ambush Es el Ambush, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Tiene referencias a Among Us, creo Hola, su voz Ok Se parece un poquillo Al anterior, ¿eh? Uy ¡Oh, su Screamer! Así le hacía, ¿no? Uy Está un poquito más complicado este Venga ¡Uy, uy, uy! ¡Wow! Me gusta mucho Cómo le hicieron Las animaciones De su movimiento Mira Se ve Se ve como en el juego Como glitcheado ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué pasa? Algo está pasando Se puso todo oscuro Venga, venga Tiento que va a pasar algo más Se va a poner más loquito, ¿eh? Ok ¡Uy! ¡Uy! Cambió Solo cambió ¡Uy, Dios! Eso es todo divertido Lo logramos Lo logramos Lo logramos ¡Ay, Dios mío! El Screamer Ya estaba pensando En quitar la canción Y al último El Screamer Tendrán animación Tendrán animación de muerte ¡Ah, miren! Tenemos una canción más Que se llama Door A ver Está mal escrito Door Porque Door en inglés ¡Ay, Dios! Door en inglés Se escribe con doble O Y el icono de allá arriba Ojo El icono de allá arriba Vale Una canción bonus Contra una de las puertas Va a resultar Que va a ser más complicada Que todo, ¿verdad? Ya lo Ya lo creo Venga, venga, venga Lo que sí es que Es una puerta normal No es una puerta De las de Doors Porque no tiene número Me gusta mucho la voz La voz del Boyfriend Ahí había una referencia ¡Ja, ja, ja! Los lentecillos ¡Fachera la puerta! ¡Fachera! Ok Un poco de beatbox Ok ¿Cómo se hace gordota? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué raro, eh! Creo que nunca había peleado Contra una puerta Es mi primera vez Y ya Acabo de escuchar Creo que suena como La puerta de Minecraft, ¿no? Creo que sí Venga ya Quería seguir cantando Ok Vamos a ver si tenemos Animación de muerte A ver si tenemos Animación de muerte Rapidita Ok No tenemos animación De muerte Me parece que tampoco En los otros, ¿verdad? Esta es la de Rush Tampoco tenemos animación En la puerta No creo que tengamos Animación de muerte ¿Verdad? Nah Te maría un poco extraño La verdad Y bueno Ahora vamos con este Que justo acaba de salir Y se veía Muy chulo Vale También tenemos animación Gracias especiales A OneUpCartoon Ok Hace cosas muy chidas Dice Ok Hay que ver ese canal Hay que ver ese canal De animaciones ¿Vale? ¿Algo está pasando? Ok ¿Es Rush? Está Rush Reanimado Al estilo de Fright Night Pumpkin Y nosotros Estamos en el armario Supongo Oh Qué chula está la canción Uh Venga No sé qué está pasando ahí O por qué se ve todo oscuro ¿Será que no me carga el juego? Tal vez Oye Esto es de algo más ¿No? ¿La canción es de cover? ¡Uy! ¡Psst! ¡Ay! El El changuito ese El Screech Ok Nos metimos otra vez A un armario Oye Pero qué chula Está la rola No me da nada De miedo Esta rola Qué buen detalle De que Para que se viera Que Boyfriend Estuviera Adentro del armario Lo pusieran así Como Como que está diciendo algo Vamos Vamos Boyfriend Uh Lo logramos Oh La canción del final Qué chulo Que lo metieron Ok Se está acelerando esto Se está acelerando Que la canción del final Es épica Vamos Gracias por jugar Y una carita feliz Qué chulo La verdad Me gustaría ver Si tenemos alguna animación De muerte Esa Eso Esa animación Está súper chula Ok Y justamente Ahí ponen Este Los créditos Está muy chido así En el inicio de la canción Ok Voy a ver Si tenemos animación De muerte No tenemos animación De muerte Muy bien Y por último Tenemos este otro Modsillo Que es Contra Ambush De nuevo Mira la animación Ay madre santa Literal Es lo que me pasó a mí En el juego Con Ambush Que me quedé pensando Si venía Rush O no Y por eso Me agarro Oye Qué chula Esta canción Madre santa Ahí viene El icono Cómo se mueve Osu Ok Ahí está Asu Qué chulo Se ve Ah Ya vieron Hizo que Todo se estuviera Así oscureciendo Y no puedo ver Bien las flechas De la derecha Oh la música Ya le vieron Los ojos Y la boca Se Uy Se ve como Si estuviera Glicheado ¿No? Un poquillo Uy Uy Madre santa Qué épica Está la canción Ay Dios mío No veo bien Guau Cómo se le apachurra La cara Vale 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 La canción Está increíble Vale Vale Estamos por Terminar con él Lo bueno es que No está tan difícil Ay Dios mío Tranquilo Tranquilo Se está enojando Porque le estoy venciendo Uy 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 Le da la chiripiorca Hola maquina Hola maquina Lo logramos Se fue Y nada más Quiero ver si no tenemos Animación de muerte En este mochillo Súper chulo Ok no se vio Pero ese era el sonido Del jumpscare Y bueno Mis pedazos de cielos Aquí vamos a dejar el videito del día de hoy Espero que se hayan divertido Díganme cuál de estos mods les gustó Si hay otros mods que debería probar De doors O de otros juegos Ya saben que si quieren jugar Estos mods se los voy a dejar En la descripción Para que vayan directamente A descarregarlos En la página Espero que se hayan divertido Muchas gracias por ver el video Hasta el final Y como siempre Nos vemos Hasta la próxima